México-Alemania gana México, vamos a suponer. La frase que me gustaría dejar escrita en la historia, porque a veces tú tienes unas grandes frases, en todos los partidos, buenos o malos, siempre dices alguna pendejada que trasciende. ¿Cuál será tu frase si México le gana a Alemania? Puta madre, no lo puedo creer. ¿Y será la frase de la historia? Güey, esa le va a dar vuelta al mundo, ¿de qué estás pensando? Y no la había pensado hasta que me la dijiste, pero sí. Aquí está. Puta madre, no lo puedo creer. México ganó. Ya no hay tiempo. Dice que un minuto más. Llega el liste. ¡Vamos, acabo! No lo puedo creer. ¡Utta madre! No lo puedo creer, doctor. He sufrido. No lo puedo creer. ¡No lo puedo creer. No lo puedo creer. Gracias por ver el video.